José Ignacio Landaluce ha asegurado, en una entrevista a Onda Cero, que no había sido deportado a Marruecos por culpa de los trámites administrativos, y exige mayor rapidez en la burocracia. Una mayor rapidez burocrática a la hora de tramitar la deportación de Yashin Canja habría evitado la tragedia que se vivió este miércoles por la tarde en Algeciras. Así lo ha afirmado José Ignacio Landaluce, alcalde de la localidad, que además ha pedido al ministro de Interior, Fernando Grande Maglaska, una información más segura y oficial. Así lo ha expresado Aledili en una entrevista a Onda Cero. Hay que recordar que el asesino estaba en situación irregular en España y estaba pendiente de expulsión, una expulsión que no se ha llegado a producir debido a la lentitud de la burocracia. No ha sido deportado a Marruecos por culpa de los trámites administrativos. Hay que acabar con tanta democracia para ser más eficaces, ha asegurado el andaluz en su charla con Carlos Alcina. Además ha aprovechado para pedir más efectivos policiales porque se ven desbordados. Para Eledil Algecireño, lo peor del ataque, además de la muerte del sacristán y el resto de heridos y afectados, es la frialdad del asesino. Y es que el agresor se muestra sonriente en todas las fotografías publicadas por la policía, siempre sin apariencia de arrepentimiento a pesar de haber matado a una persona e intentado hacerlo con más. Lo que me enfada y me preocupa más es que parece que está satisfecho con lo ocurrido, ha afirmado el alcalde. Además, ha aprovechado para defender su postura de no aceptar la propuesta de gobierno para crear en Algeciras un centro de estancia temporal de inmigrantes, supondría 2 o 3 mil subsaharianos dando vueltas por Algeciras desde la mañana a la noche, algo que ni lo quiere, ni lo desee. Para concluir ha defendido que esa circunstancia agravaría que ocurriesen más hechos de este tipo. Las autoridades policiales centran ahora su investigación en descubrir si el asesino tiene conexiones con extremistas islamistas en nuestro país o en el exterior. Por el momento, Marlaska ha negado que tenga conexión y se ha afirmado que ha actuado solo.